Hola gente, ¿cómo están? El día de hoy lo que vamos a hacer El día de hoy lo que vamos a hacer Va a ser Comprobar la teoría que yo tengo Porque yo soy muy inteligente Mi nombre es Gaspi Mi teoría es que la gente no es inteligente La gente no piensa La gente acá en Argentina por lo menos es estúpida Son todos boludos No piensan con la cabeza Y hoy lo voy a comprobar Porque yo soy muy inteligente Mi nombre es Gaspi Y está viendo Inteligencia artificial Cualquiera No, pero en serio, van a ver Ahora van a ver que la gente no es tan inteligente en la calle Ahora lo van a ver, con sus propios ojos lo van a ver Che Buenas Acá están los pibes entrenando ¿Cómo le va, che? Bien, bien ¿Cómo le va? ¿Tú bien? Che, usted me parece que mucha pesa, poco cerebro Es un chiquito, boludo, es un chiquito Che, escúcheme, pará Pará que voy a dar vuelta la cámara, brú Vengan, vengan acá, vengan acá Vengan acá, pelado, vení Vengan acá, vengan acá Vengan acá, che Le voy a leer unas adivinanzas Porque yo soy muy inteligente, ¿vieron? Sí A ver Yo tengo pinta inteligente La verdad que sí Bueno, con la camisa sí La camisa de la camisa Lo saltemos un poquito y ya estaría bien Disculpá, me colgué Escúcheme, le voy a leer unas adivinanzas No las van a adivinar No las van a adivinar porque no son tan inteligentes como yo Pero bueno Porque me parece que acá pongo mucho músculo Mucho músculo y pongo Cerebra Le voy a hacer una adivinanza Un caballo negro Un caballo negro Entra al mar blanco ¿Cómo sale? Nadando ¿Cómo? Nadando Decirlo más fuerte Nadando No ¿Viste cómo se demuestra? ¿Viste cómo se demuestra? Que yo soy muy inteligente Mojado sale Imbéciles Acá vimos Acá vimos como esto Como te ponen esto Te ponen esto así en la plaza Te ponen esto Pero eso no demuestra la inteligencia de la gente Eso no demuestra la inteligencia de la gente Eso demuestra que El Estado te pone eso Me van a caer a paro El Estado te pone eso Para que vos vengas a hacer fierro Pero esto Esto no estimula acá Esto no estimula acá Esto estimula La pelotudeceta que no sirve de un caballo ¿Viste? Hay que ser inteligentes Piensen chicos ¿Cómo? Te voy a hacer una adivinanza ¿Ok? ¿2 más 2 cuándo es? 4 ¿Más 2? 6 ¿Dividido 3? Dividido 3 Puedo matarte ¿Vieron? ¿Vieron lo que digo? ¿Vieron lo que digo? Un saludo capo ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien Estamos corriendo Sí, sí, sí Sí Escuchame ¿Todo bien? Sí ¿Entendré el chiste? Sí Escuchame Te voy a hacer una adivinanza ¿Te parece? Perfecto Escuchame ¿Me escuchaste? Bueno, puede ser en cuarto ¿Cuántos animales tengo en casa Sabiendo que tengo 2 perros menos 1 2 gatos menos 1 2 loros menos 1 Y 3 caballos menos 8 Mira, no tengo ni idea Porque no me llevo bien Con las matemáticas Así que Voy a tirar cualquiera 5 No ¿Ves lo que digo? ¿Ves lo que digo, gente? Esto es así Esto es así Esto es así, che ¿Lo que estoy diciendo es real o no? Sí Sí, sí Muchas gracias, capo ¡Gracias!